¡Ese es el patrón! ¡Como no! ¡Ajá! ¡Ban, pan, pan! ¡Ban, pan, pan! ¡Bran, listo! ¡Ban, pan, pan! ¡Ele es la polémica contra el video! ¡Ele es la onda suspensa y terrorica de la vida! ¡Ese es el patrón, un patrón, un patrón, un asignalante! ¡Ele es la polémica contra el video! ¡Ele es la polémica contra el video! ¡Bán, pan, pan! ¡Oh, qué pasa! ¡Ese es el patrón, un ratificado! ¡Ele es la polémica contra el video! ¡Ajá, a los ratificadores! ¡Venita tiempo, el sister, la riba, el papa, el sister, un patrón! ¡Ele es la polémica contra el這個! ¡Salvin, the Lord! ¡Alco un patrón! ¡Ele es la polémica contra elfo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias, amigos! ¡Ay, qué raro! ¡Vámonos! 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 ¡Vengan la normalidad, chiquitos! ¡No me busco! ¡Vamos parámoslo! ¡Regálenle el aplauso! ¡Vengan el aplauso, muchachos! Y por allá compa el niño ¿Se va a desatar? Perfecto Perfecto muchachos Miren después de este todo muchachos Vamos a votar los partidos Vamos señores Y son las cosas de Santa Verona Por los cantos de Santa Verona Gracias a la gente El sureste de mi lado Vamos a votar Señoras y señores Llego al mar Llego al mar Alguien están como va a acontecer Alguien están como va a acontecer Alguien están como va a acontecer Vamos a poner en la juicia Atención, atención, atención Huelve en la cama Huelve en la cama ¡Ain청en! ¡Muy dumbo! ¡No hay dos bienes! ¡No hay dos bienes! ¡No hay dos bienes! ¡No hay dos bienes! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Y échale un abrazo, muchachos! ¡Y no les da un aplauso! ¡Regálenle un aplauso! ¡Qué barbaridad, muchachos! ¡Y un chenor en la ciudad de Alman! ¡Miguelito, niño de cabela! ¡Lástimo, Margarito, muchachos! ¡Vámonos, señoras y señores! ¡Avanzamos, continuamos con la buena jugada, por supuesto! ¡Y ahí está! ¡El regrupo de estilo Colina! ¡El regrupo de Ablito de Tampana! ¡Vamos a ver qué le puede hacerle! ¿Con qué no le puede hacerle? ¡El regrupo de Chablín, por supuesto! ¡Nos pide la línea del teléfono, muchachos, para esta monta! ¡La línea del teléfono para esta monta! ¡Nos están pidiendo la línea del teléfono para esta monta, por favor! ¡Miguelito! 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 ¡Están felices, señor ganadero! ¡Miguelito! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver qué pasa, qué sucede. Ahora es. Viene marchando, viene marchando, fijo. A todo poder ser bien. A todo poder ser bien. Ahí está metiendo la cama de la roya. Ahí está metiendo el palo pegado. Quito. A cada vez está metiendo elitte genauso. Puede caminando. ¡Hueja allá! ¡Hueja allá! ¡Hueja allá! ¡No, rentero! danke, green, nature. Buenas muchachas, señoras y señores, hay que no. Buena limpieza, y esto es un ganado, señoras y señores. Hay que no la jugada. Y lástima para elito limón, es pintado para buen. Y en el pérdito, para el canto de la palomilla, por supuesto, águila, que mismo. Es un torazo, espectacular, sensacional. Y nos presenta Rancho San Francisco, un tono de poder a poder. Allá para mi compañía, y toda su familia de salud cordial, a compadre. Ahorita nos acercamos por allá a otro randito. Sale muchachos. Allá para la amiga Camila, fan de Jaripeo, ¿verdad? Órale pues, seguidora de todas las páginas. Allá nada más subíquenlo, y van a ver que en la página tiene puros gineces. Ahora regresa hasta la Unión Americana también, ¿verdad? Órale muchachos, allá para la Unión Maurín, para su hija Camila, por su respetable esposa, y a toda su familia. Saludos cordiales muchachos. Vamos a checar, a ver que hacemos, como sabemos sobre allá, águila del disco. ¡Vámonos! ¡Mércale! ¡Mércale llamando sabroso que suena el cancillario! Son los correctos, los artistas cartilleros, sin cuidado. Y en el pueblo de Perón, al poder. Ese agente de la moneda de la economía. Es simplemente agán y normalismo. Es el marco de la madre, que viene de la bomba. ¡Sí, señor! ¡Vamos a haber perdido el poder, el poder de la musica! La que no hayan visto, el poderismo y el militarismo ¡Fuerza, viejo! ¡Aquí está el hombre! ¡Lo está agregando! ¡Lo está bajando! ¡Se está yendo! ¡Acomódense! ¡Acomódense, muchachos! ¡Cuál es el viejo, comódense! ¡Acomódense, muchachos! ¡Aganse, agganse, agganse! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Venga, brazo! ¡Venga, brazo! ¡Venga, brazo! ¡Venga, brazo, brazo! ¡Venga, brazo! ¡Venga, brazo! ¡Venga, brazo! ¡Venga, brazo! ¡Venga, brazo! ¡Quién, brazo! ¡L 것은 enBT,� a qi! ¡Allevante, cari! ¡Fuerza, coi! ¡Sue, tu campeón! ¡Gracias! 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 ¡Alej! ¡Gracias! Aplausos, señores y señores, tenéis el fuerte aplauso. Y el árbol. Ahí está. Y el árbol tiene mi tabla, ¿verdad? ¡Vámonos, ya está! Vamos a la siguiente forma, muchachos. Vamos a la siguiente forma, por favor. Y el árbol, señor, en el que está tomando las alicinas. ¡Vamos! ¡Aquí a la visita! ¡Volta! Dice que hago llorando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!